¿Qué es el proyecto de la zona metropolitana entera de Barcelona? ¿Qué es el proyecto para catapultarse hacia adelante en el sentido de fomentar la infraestructura verde y azul? Es un proyecto que estamos seguiendo desde hace bastante tiempo. Es una oportunidad que tiene la ciudad de Barcelona y una necesidad que tiene la área metropolitana de Barcelona porque es un elemento absolutamente estructural de lo que sería la vida urbana. Siempre ha estado, digamos, una pieza relativamente olvidada con los problemas que esto comporta y de cop y volta esta feina que está haciendo la área metropolitana de Barcelona de recuperar estos 30 kilómetros de recorregut o el tram baix del Llobregat es muy importante para un área absolutamente densificada como la de la zona. Creo que esta es una de las grandes ruedas para el futuro de Barcelona ahora que el seafronto se ha terminado. Esto es algo donde hay grandes problemas, pero quizás también grandes partes del futuro de la ciudad de la zona de la zona. Y para toda la área metropolitana de Barcelona esto se ha convertido en una de las estructuras principales urbanas que define todo el futuro de la ciudad. Todo lo que sea de alguna manera intentar de una manera jugando con la naturaleza poner en positivo es decir, coger el agua de un sitio y llevarla a otro el tipo de vegetación que coloquemos, el tipo de gramínea, el tipo de árbol que de alguna manera no tengamos que estar continuamente trabajando sobre él y creo que aquí el concepto es que los técnicos que han trabajado, yo creo que lo están trabajando muy bien. Es un parque que en el futuro, si todo funciona como está previsto pues no debe tener un coste de mantenimiento elevado que yo creo que eso es un poco la sensatez en los técnicos sean paisajistas o sean ingenieros o arquitectos. Aparte de que traiga calidad de vida esto también garantiza un desarrollo ecológico para las áreas densas de la ciudad. Aparte de esto, creo que lo importante para este proyecto es que esto no será un proyecto que se ha hecho incluso en una generación pero para muchas personas que trabajan alrededor y también para muchas planners que estarán involucrados pero creo que ahora es un momento de dar algunas gubernamentales generales. Lo importante es que tenemos que cambiar de objetivo y que la idea de decir que tenemos unas infraestructuras verdes amén a reconsiderar la plaza que pueden tener como en los evaluando, en les donando del peso, en les donando de los medios de medios de espacio, de medios de política, de medios financieros y de medios de proyectos. Es decir, que el verde no es suficiente, la color es muy hermosa pero no es suficiente para resolver los problemas. Entonces es esa la cuestión que tenemos. Pero de decir, lo que debatíamos antes, la estructura verde. Porque hay que la reprensión como una estructura para ella misma, no simplemente una infraestructura. Bueno, cómo funciona. Podemos decir que debe ser como debe ser. En el sentido de como será justo que sea. Es imposible hacer una proyección. En términos del proyecto El mejor proyecto será el que absorberá las exigencias generales de un sistema, como una persona que se mueve y mueve de una mappa y de vez en vez va de una parte o de otra a seconda de las ocasiones que se presentan. El río Llobregat ha de ser una mica model de moltes formas de vida. Ha de ser utilitzat, utilitzat en cura, utilitzat en control, ha de ser part del seu espai públic, de la mateixa manera que estem utilitzant de manera intensiva les platges. El río Llobregat ha de ser aquell lloc que expliqui una mica aquesta relació de la ciutat amb les seves sortides, amb les seves relacions humanes que fins ara li estan negats. És una mica model de moltes coses, des de la vida ecològica, la vida social, la vida agrícola. I aquí, en el río, jo crec que poden casar totes aquestes en un únic element que jo crec que l'àrea metropolitana fa extraordinàriament bé de considerar-ho com el projecte punta de la seva feina.